But my lord, it is an idea, for which I am prepared to die Voy a partir de cero, los últimos de la fila luego serán primero Quien sabe si el villano luego será caballero, el traje solo tapa lo que se encuentra por dentro Dentro y afuera quemaré mis cartuchos, sentí la pólvora quemando de mis buchos De poco a mucho aplastar la mala racha, si la vida me apunta mi autoestima se agacha ¡Suscríbete al canal! Voy a partir segura, si no parto segura se romperá mi armadura La moldura contiene de toda su estructura y el contenido decidió matar toda su estructura Pura sepa para partir peleando, perdiéndose valor al detalle de un gran comienzo Mejor mirada atrás, analizar todo el complejo, manejo de una industria que solo quiere esforcejo Pura sepa para partir peleando, perdiéndose valor al detalle de un gran comienzo Mejor mirada atrás, analizar todo el complejo, manejo de una industria que solo quiere esforcejo Mejor mirada atrás, analizar todo el complejo, manejo de una industria que solo quiere esforcejo Mejor mirada atrás, analizar todo el complejo, manejo de una industria que solo quiere esforcejo Mejor mirada atrás, analizar todo el complejo, manejo de una industria que solo quiere esforcejo ¡Gracias! 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 Mirada atrás, analizar todo el complejo Manejo de un lustre que solo quiere esforcejo Que no lo sepa para partir perdiendo Perdiéndose valor al detalle de un gran comienzo Mirada atrás, analizar todo el complejo Manejo de un lustre que solo quiere esforcejo Mirada atrás, analizar todo el complejo Mirada atrás, analizar todo el complejo Mirada atrás, analizar todo el complejo Gracias.